Laurita Garza No la quería y con otra iba a casarse No más porque las podía Fallaron dos cuerpos muertos al bono de una parcela Uno era de Emilio Guerra, el prometido Estela El otro de Laura Garza La maestra de la escuela La última vez que se vieron Ella lo mandó a llamar Cariño del alma mía Tú no te puedes casar Decías que me amabas Que era la cuestión de esperar A ver ese grito Bien fuerte ese grito Tú no puedes hacerme eso ¿Qué pensará mi familia? No debes abandonarme Después que te di mi vida No digas que no me quieres Como antes si me querías Solo vine a despedirme Emilio le contestó Tengo a mi novia panzona Por ti mi amor se acabó Que te sirva de experiencia Lo que esta vez le pasó No sabía que estaba armada Y su muerte tan cerquita De la bolsa de su abrigo Saco una escuadra cortita Con ella le dio seis hijos Luego se mató Laurita Con ella le dio